Juran ustedes ante Dios por la patria y por su honor, respetar y hacer respetar la constitución y las leyes de la república y los reglamentos atinentes a las funciones que ponemos en sus manos? Si así lo hacen, que Dios y el pueblo os premien por ello. Si no lo hacen, que el pueblo os demande. Muchas felicidades y éxitos. Gracias.